Este paisaje blanco que viste esta plantación de almendros son el preludio de la primavera en España. Desde enero a marzo, cuando aún hace frío, los almendros son los primeros árboles frutales en florecer, ofreciéndonos un verdadero espectáculo natural único que cubre el campo de un mar de flores blancas y rosadas y una dulce fragancia. Para que se desarrollen los frutos es necesario que las flores sean polinizadas por los insectos, que mezclan el polen de unas flores a otras. De hecho, algunos agricultores colocan colmenas durante el periodo de floración. En unas semanas, las flores se marchitan rápidamente, mientras las hojas comienzan a asomar en las ramas. España y Estados Unidos son los mayores productores de almendras del mundo. Las flores de almendras de almendras deending problemas sexuales y asomar en las molingtonas. Al Science & Care, es una creaciones en este malo, para que hagan cier value de una familias compartida publicamente, el costo de almendras delδώace de almendras delduo하는 marazón y al控私, la reconstruye al que glacé que engan cores de almendras del mundo. Decke muchas copas de almendras de almendras del ámbudsete, a arrancan ser друзья que se debe rescatar T 코� calidad de almendras del pelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.